¿Hace cuánto tiempo estás con tu tilina o cosas relacionadas a tu tilina? ¿Quién es tu tilina? Mi tilina no es conocida, entonces no, prefiero no, o sea... Ah, ok. Hay mucha gente, pero demasiada, o sea, demasiada gente interesada y amorosa. Sí, sí, sí. No, pues al final no lo voy a exponer mucho, obviamente, porque es, este, o sea, vía privada mía, como tal. No, totalmente respetable, sí, sí, sí. Y, pues sí, ya voy, ya vamos a cumplir un año. Sí, tilina. La verdad es que hice tilina y ella me dijo que le daba risa que le iban así. ¿Por qué la tilina? ¿Eso salió de algún meme así? No, pues sí, de internet, a cualquiera le dicen así, creo. No, pero tilina específicamente, porque todo el mundo se refiere a ella como la tilina. No sé, la verdad, no tengo idea. Claro, la tilina. Pero qué nombre de mierda, sinceramente. La verdad es que sí, la verdad es que sí, suena nefanto. Pero bueno... Tiene que ser la que me estoy riendo mucho porque no paran de preguntar si perdiste el septiembre sin... El septiembre sin fab, eh... Sí. Lo suponía. No, y bueno, chicos, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban?